El Estado colombiano ofreció disculpas públicas por un hecho ocurrido en el año 2006, el cual fue catalogado como un falso positivo. Estas disculpas fueron ofrecidas por la muerte de un hombre de 26 años en zona rural del municipio de Samaná, Caldas. Está plenamente acreditado que el señor Jesús Antonio Orozco Potalba resultó muerto el día 13 de septiembre de 2006 como consecuencia de los fallos realizados por miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 102, Compañía Bopal, del Ejército Nacional, que se encontraba desarrollando operaciones tácticas. En tal sentido, ofrezco disculpas a la señora esposa del señor Jesús Antonio Orozco Potalba, la señora María López Dubit, Otalba Lógará, a sus hijas, las señoritas Juliana y Andreina Orozco Potalba, a sus hermanas, las señoras María Orozco Potalba, Luz Damaris Orozco Potalba, María Luz Mila Orozco Potalba, Cruz Erika Orozco Potalba y María Lívia Orozco Potalba. Así como a todos sus familiares y amigos desconocidos, pues es claro que la conducta desplegada por los miembros del Ejército Nacional atentó contra los principios constitucionales y legales que consagran el deber de las autoridades nacionales de preservar la vida. Honra y bienes de los asociados. Lamentamos mucho lo sucedido, esperamos tarde y como le expresa la sentencia, que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar jamás. Sentimientos encontrados fueron los que se pudieron evidenciar durante este evento por parte de los familiares del fallecido. En este momento me siento muy agradecida, primeramente con Dios y con los abogados, con la doctora Patricia y el doctor Wilder, que fueron quienes lograron que el nombre de mi hermano se limpiara. Él fue acribillado, sacado de su casa, acribillado y pasado por el pueblo como si fuera un vilguerrillero. La comunidad de Florencia Caldas también fue parte muy importante para esclarecer los hechos, porque se trajeron varios testigos donde ellos daban fe de quién era mi hermano, que él era un humilde campesino. No sería el mejor ser del mundo, porque como humanos todos cometemos errores, pero por lo menos si no le hacía bien a una comunidad, daño tampoco le hacía. Se les apunta la buena voluntad de las personas que estuvieron acá, porque eso solo lo puede perdonar Dios, porque sinceramente lo que hace el ejército en muchas ocasiones, o sea, eso no tiene nombre, ni presentación. Es verdad que uno no tiene que guardarle rencor a la institución porque no fueran todos, pero si hay personas que son muy miserables. Ni estas disculpas que para mí son una farsa del ejército, porque igual continúan haciendo los mismos daños en muchísimas partes, ni todo el oro del mundo, porque el que mis hijas hayan crecido sin una figura paterna y sin el cariño del padre no tiene precio. El perdón es una medicina que se debe tomar por el bien propio, porque cuando nosotros nos estamos atormentando con el odio, con el rencor, es un veneno que nos estamos tomando y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, el enemigo ni cuenta se está dando. Entonces, yo en lo personal creía que estaba sanada, pero me doy cuenta que necesito seguir trabajando para curar estas heridas, que me dejó el conflicto armado.